Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo Urabo, soy diseñadora de Turqués Accesorios y hoy vengo a enseñarles un lindo proyecto de una pulsera de tres vueltas. A continuación encontrarán la lista de los materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, entonces ya después de haber visto la lista de nuestros materiales, entonces vamos a comenzar nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar como a medir un poquito de donde va el broche hacia la mitad y ahí vamos a comenzar nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos un dije del padre nuestro que lo vamos a colocar en esta forma, pero lo vamos a coger con nuestro alambre. Entonces vamos a cortar un pedacito de alambre y vamos a hacer esto. Vamos a meternos por el frente del dije y a sacar el alambre por detrás en esta forma, cosa de que nos quede la parte del alambre atrás que no se nos vea. Listo, lo vamos a coger un poquito, tratando de que nos quede como a la mitad, pero aquí creo que no me quedó muy a la mitad, entonces lo voy a correr un poquito más. A ver, un poquito, por acá, listo, listo, listo. Ok. Entonces ya teniendo eso, ya sabiendo dónde vamos a comenzar nuestra pulsera, pues vamos a hacer esto. Lo ponemos en esta forma y vamos a comenzar a darle vueltas al alambre, tratando de que nos quede muy rectico. Para eso nos podemos ayudar un poquito con nuestra pinza especial para alambre y seguimos dando vueltica, dando esta formita. Nos quede alineadito, otra vez alineadito y aquí como nos va a quedar un espacio, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer una especie de espiral, para hacer esa espiral tenemos que hacer primero con esta argollita y después nos apoyamos con esta. Este espiralcito nos va a quedar un poquito pequeñito, pero bueno, no importa, es para que vean cómo podemos adornar un poquito nuestra pulsera. Como pueden ver, listo. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado. Igual. Uno. Dos. Y tres. Y hacemos nuestro espiral. Apoyándonos aquí. Y haciéndolo con nuestra pinza para alambre. Listo. Entonces ya aquí tenemos nuestra primera parte. Ahora vamos a ponerle un separador. Para que nos dé un poquito los dorados. A ver, esto acá. Listo. Y seguido vamos a meter este separador, que es de donde vamos a colgar nuestros otros dijes. Entonces, volvemos a meter otro separador. Y nos ayudamos un poquito con la pinza, porque a veces se nos queda ahí trabado el cuerito. Pero aquí ya lo jalamos. Y nos debe ir quedando así, en esta forma. Entonces lo que vamos a hacer aquí, es que vamos a coger, puede ser este alambre. Y vamos a decorar nuestras pepitas. Vamos a decorar estas pepitas. Seguramente no las vamos a utilizar, porque tenemos más dijes. Entonces vamos a utilizar solamente una y una. Entonces damos una vueltica. Igual, volvemos y hacemos espiral. Así. El espiral queda muy lindo cuando logramos hacerlo sobre el mismo círculo de donde comenzamos. Y le damos una vueltica y nos queda nuestra pepita hacia adornada. Cortamos. Y vamos a hacer nuestra argolla para colgar. Entonces tenemos una naranja. Vamos a hacer una fucsia. Una fucsia. Igual. Cerramos. Hacemos nuestro espiral. Si nuestra argolla pequeña no nos funciona, entonces vamos a buscar una un poquito más grande. Para que podamos meter nueve. Tiene que cabernos aquí. Para que de aquí nosotros podamos colgar nuestros dijes. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a utilizar estas pequeñas. Para colgar, por ejemplo, este de las tres gracias, que es muy bonito. A ver, cerremos bien nuestras argollitas. Muy bien. Va quedando así. ¿Listo? A eso le vamos a colgar nuestras pepitas para darle un poquito de color. Ustedes pueden colgar las pepitas, la cantidad de pepitas que ustedes quieran. Yo prefiero estas dos nomás. Voy a arreglar esta argolla porque en la argolla no me alcanza a pasar. Entonces, que me quede un poquitico más grande esta argollita para que me pase aquí y yo la pueda colgar. Y la voy a colgar también de acá, de esta argolla grande. Cerramos muy bien. Y listo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es cerrar nuestra pulsera. Un poquito de pegante. Metemos nuestro cuero. Que nos quede forzadito, así. Vamos a tomar una de estas, puede ser. Y vamos a coger uno de estos. Como un corriente. Para colgar. El coche. A ver. Entonces, tenemos que mirar muy bien dónde va nuestro padre nuestro para que nos quede en esta forma. Entonces, aquí vamos a poner nuestro broche. Esta argollita está un poquito difícil de poner. Entonces, voy a buscar otra más delgadita. Y después le puedo acomodar la otra más gruesita para que me dé un poquito más de estabilidad. Aunque yo siempre procuro usar las argollas de acero para que mi proyecto quede muy firme. Y no vayamos a tener problema de que las argollas se abran o cosas así, ¿no? Entonces, aquí tomo otra argollita. Y a ver si ahora sí me puede pasar mi... No. No. No me pasa. Solamente la voy a poner sobre este. Sobre este. No hay problema. Sobre este. No hay problema. 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 Y luego vamos a poner una extensióncita de cadena. porque pues como siempre les digo no sabemos si de pronto la muñeca es un poquito más ancha o más gordita y necesita un poquitico más de extensión para podérsela apuntar entonces esto simplemente nos va a quedar así y tenemos nuestra linda pulsera de tres bolitas pues como siempre mi nombre es Patricia Fajardo Bravo siempre es un placer poder estar aquí con ustedes soy diseñadora de Turqués Accesorios un placer y hasta una próxima oportunidad Chau! 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 Chau!